Hablamos también de la transición, de cómo se viene dando, de qué puede pasar en los distintos ministerios, y también de algunos temas que son polémicos y que muchos tienen que ver también con las políticas sociales que ya se han dicho que se van a mantener. Hablamos del Ministerio de Salud Pública y estamos con el futuro subsecretario, con José Luis Atjian, y quiero saber si le dije bien el apellido. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. La verdad que bárbaro. Bien, perfecto. Todos los pronunciamientos, el mejor hasta ahora. Mirá, me tenía mal desde la promo de ayer. Sí, estaba desde ayer. ¿Y esto cómo se dice? No, porque uno a veces dice, bueno, lo leo como sale, como está escrito, pero a veces... Sí, es difícil. Los armenios venimos con esa tradición de muchas consonantes juntas, que bueno, todos terminan en yan, que es algo que, bueno, lo que sea yan, pero la pronunciación es bastante complicada. Bien, pero este en realidad entonces es leerlo. No tiene ningún secreto. Después viene Marcel, que estamos acostumbrados. El paisano... Igual todo el mundo se lo dice mal la primera parte, no la última, ¿no? En fin. Pero bueno, que lo vamos a tener más adelante, Marcel, también. Por eso. Bueno, de los más jóvenes decíamos, de la historia del Ministerio de Salud Pública seguro y de los gabinetes casi que también, 35 años. 35. Yo creo que sí, del Ministerio de Salud Pública al menos. Creo que la dictadura para acá, por lo que recuerdo, no hay alguna opción. Pero bueno, yo no estoy por mi cédula, estoy por las capacidades y esa es una confianza. Bueno, me llama la atención en el Uruguay en general, si bien hay un recambio generacional en el gabinete, vos tomás incluso la vicepresidenta y el presidente, hay como 200 años de diferencia entre un gabinete y otro. Si tomás solo los ministros 150 y si le agregan los subsecretarios, debes andar como por los 300. Pero hoy es él y Carolina H, de repente son los únicos menores de 40. Es raro en la política uruguaya menores de 40. Los sub 40. Sí, es un lindo desafío y una responsabilidad representar a una generación que por ahí capaz que no tenía tanto acceso a lugares de decisión y lugares de responsabilidad. Y bueno, que a nosotros nos toca, nos toca ahora con este gobierno que vamos a saber encarar y llevar adelante la responsabilidad. Ahora decía recién, no estoy por la cédula, pero tampoco es médico y está en Salud Pública. Tampoco por mi título. Ahí va. O sea, claro, sos licenciado en Gerencia de Administración de Empresas. Exacto. Viene por ahí la confianza del presidente. Sí, yo soy especialista, mi especialidad o mi estudio es en la parte administrativa, la parte de orden, la parte de seguir de cerca todo lo que es la planificación y también por un trabajo previo junto al diputado Martín Lema en la Cámara de Representantes. Yo actué como suplente de él, actuamos en la Comisión de Salud y la preparación de distintos temas. Y también fui el coordinador de la bancada de diputados del sector todos de Luis Lacalle Pou. Junto con Martín hemos recorrido, me acuerdo en el 2016, yo estaba actuando por Martín, fui a recorrer un hospital, el Hospital Español, de sorpresa, porque algo que hacíamos y vamos a seguir haciendo es ir a los lugares. Inspeccionar. Sí, a ver cómo funciona todo en un día normal a un horario normal, porque uno cuando avisa por lo general puede existir o no una preparación. Entonces nos gusta caer de sorpresa. A veces horario normal y a veces más o menos. No, hemos trasnochado también. Pero bueno, es un horario de trabajo normal, si se quiere. Y es horario que los centros de salud están abiertos y están a disposición. Entonces si la persona, el usuario, va a ir y va a concurrir, nosotros como jerarca en aquel momento como diputados creemos que tenemos derecho también. Pero tu acercamiento a la parte de la salud en estos años ha tenido que ver con esa tarea que creo que públicamente fue bastante visible de Martín Lema. Junto al equipo de Lema. Atrás, digamos. Junto al equipo de Lema, sí, un gran trabajo del diputado Lema, la verdad, que ya se ha notado los resultados, lo que fue todas las denuncias y todos los hechos que han salido a luz, las interpelaciones, la comisión investigadora y bueno, hay una trazabilidad de cinco años que eso hace que hoy podamos llevar adelante tantas propuestas, tantas ideas. ¿Y ahora querés tener un lema del otro lado? Porque en el ministerio de suelo público no se quejaban de que era demasiado. Ojalá. Y me va a obligar a ser mejor. Me va a obligar a ser mejor, me va a obligar a ser transparente, a tener control. Ojalá me controlen de cerca. Pero no solo legisladores, también la gente. Ojalá me vengan a golpear y me vengan a exigir y me vengan a pedir y me vengan a decir. La verdad que eso hace a la tarea del gobernante, eso hace a la tarea política, que nos controlen, que el votante o la persona, la ciudadanía, nos controle. Para eso estamos. ¿Conocí allá a Daniel Salinas, el futuro ministro? Lo conocí en diciembre cuando fue a las designaciones. Una gran persona, un gran tipo, muy trabajador y que hemos armado un equipo de mucha eficiencia, muy profesional y que en poco tiempo nos hemos amalgamado muy bien. Tenemos un relacionamiento personal que, la verdad, en este tiempo de trabajo hemos sido muy eficientes y que vamos a llevar adelante. Va a ser un gran ministro Daniel Salinas. No, quería preguntarle qué pasó en esa visita sorpresa al Hospital Español. Ah, bueno, te contaba, 2016, yo fui una mañana, obviamente no esperaba, estuve recorriendo, conversando, viendo un poco la actividad del hospital y a los dos días hace, emite una circular prohibiendo el ingreso de legisladores a los centros de salud. Fue notorio en aquel momento, obviamente que fue un tema público, que era inaudito que los legisladores no podían entrar a los hospitales para poder ver el funcionamiento y poder conversar con jerarcas. Y bueno, después por suerte dieron marcha atrás, o no por suerte, se dieron cuenta de que no estábamos haciendo nada malo, estábamos yendo a ver in situ cómo era la actividad del lugar. Pero me acuerdo que sí, fue puntualmente por una visita mía y otra de Lema que después emitieron una circular que, la verdad, deplorable. Yendo un poco a lo que puede ser la gestión del próximo ministerio, tendrás claro que el Frente Amplio ha apuntado ahí algunas de sus baterías políticas en estos primeros meses, en el entendido que un Ministerio de Salud Pública conducido por cabildo abierto, por algunas posturas de algunos dirigentes en temas, o del propio partido, como por ejemplo el aborto, pueden hacer que se vuelva atrás en la práctica de algunas de las políticas que se han desarrollado en los últimos años, por más que se haya comprometido a que no se va a cambiar la legislación. Bueno, que la forma de llevar adelante, de implementar las políticas públicas pueda tener un efecto contrario a lo que han sido las políticas que se han desarrollado estos años. ¿Cómo tomás esas primeras críticas? ¿Cómo crees que se va a desarrollar esa tarea? Bueno, si la crítica viene por ahí, quiere decir que no hay mucha más crítica que hacer, porque en realidad esos dichos son anuncios un poco de asustar cucos que en realidad no van a pasar. A nosotros, es un ministerio de coalición que el Ministro pertenece a Cabildo Abierto, yo al Partido Nacional, pero que en esa coalición está conformada los 5 partidos y que nosotros vamos a respetar lo que es el programa de gobierno, el compromiso por el país, donde ahí no se hace ninguna manifestación a los temas que tú mencionabas y obviamente que mientras esté ley vigente, nosotros vamos a ser garantes y vamos a hacer cumplir lo que está en la ley y lo que mandató el Poder Legislativo. En el suplemento que pasa en el diario El País, te realizaron una entrevista a ti y a Salinas y ahí generó también la polémica, lo que respondió Salinas en cuanto al aborto, es que como humano podría hacerte un discurso de si prefiero uno y otra cosa, como médico siempre voy a preferir la vida, me parece que hay que dar mucho apoyo a esas madres que quedan embarazadas, la disposición a salir adelante con sus hijos. Esas son algunas de las frases y a eso es a lo que se refería un poco Juan Miguel, de lo que apunta la ley ahora cuando una mujer va decidida a realizarse un aborto a lo que se puede generar en esa conversación cuando va decidida a tratar de convencer en ese asesoramiento o decir cómo puede seguir adelante con su hijo o tratar de retrasar todo este proceso. Sí, ojo que también hay una realidad que es que cuando se aprobó la ley que en Uruguay generó años de discusión, Beto de Tabaré Vázquez, que es otra discusión parlamentaria donde el Frente Amplio no conseguía los votos y terminó el partido independiente, Iván Posada negociando y aportando un artículo. Y ahí se agregó esos cinco días que también se discutieron. Y ahí se agregó los cinco días que eran muy criticados por los que querían que la interrupción pudiera ser más libre, pero que para aquellos que terminaron dando su voto, en particular ese voto que hizo que se aprobara la ley, era muy importante y que han dicho, bueno, en estos años hasta dónde realmente se ha instrumentado esto o hasta dónde no se ha hecho de una manera más parecida a los que querían una interrupción del embarazo más libre, ¿no? Hasta dónde realmente funcionan hoy equipos multidisciplinarios donde se dan esos días donde haya una reflexión, una conversación para que la mujer tome la decisión con todas las cartas sobre la mesa. Claro, pero eso es una de las instancias, pero lo otro es que, bueno, desde ese lugar se puede presionar, hacer sentir a la mujer en un lugar en que pueda cambiar de decisión más allá de lo que ella tenga ganas de hacer. Es muy buena la consulta. Y además, perdón, el voy a preferir la vida, muchos también discuten, es, bueno, la vida de lo que está, del feto o la vida de la mujer, que en tal caso puede ir a otro lugar, volver entonces a la época en que iban a lugares que obviamente no estaban para eso y no estaban en ninguna ley y donde la vida de la mujer puede correr peligro. Sin dudas. Creo, y está claro y meridianamente claro, que nadie está planteando o se está replanteando la discusión de la ley de aborto. No. La ley de aborto está, tuvo una consulta popular y está vigente más que al alcance. Lo que el doctor Salinas o lo que estamos nosotros comprometidos es hacer respetar la ley y que se cumpla. Como tú decías que hoy en día hay dudas sobre el funcionamiento, las dudas son sobre la actual administración. Quiere decir que si hay dudas, hay un procedimiento que no sabemos si se está cumpliendo. Entonces, si a nosotros se nos dice que vamos o se nos intenta acusar que vamos a desincentivar lo que es la práctica de aborto, para nada. Vamos a hacer cumplir la ley. Probablemente la realidad hoy es que en algunas zonas del país se incumple hacia un lado el espíritu de la ley y en otras zonas hacia el otro. Es decir, lo importante es centrarnos en qué fue lo que se aprobó, qué fue lo que se decidió y cuál era el sentido y el espíritu. Centrarnos en el espíritu, en el texto y con nosotros como Poder Ejecutivo tenemos que hacer cumplir esa ley y que siga todos los pasos. Si tú me decís que hay un paso previo de cinco días o un equipo multidisciplinario que hay dudas y se da, yo tengo que ser garante de que se dé. Tengo que ser garante para todas las partes. También de lo contrario, ¿no? Porque hay zonas del país donde hay mujeres que quieren acceder a la interrupción del parazo y no encuentran médicos. Ahí está. Tiene que ser accesible para toda la población, todas las mujeres. Y lo más importante es cuidar a la mujer. Cuidar la voluntad de la mujer que quiere o quiere practicar un aborto, que lo pueda hacer, que lo haga en libertad y que lo haga, obviamente, con una decisión voluntaria. Esos son los pasos previos. Pero también hay un tema que es qué pasa después. ¿Qué acompañamiento hay después? Porque la mujer, obviamente, que toma la decisión, se realiza, pero después tiene que haber un seguimiento, tiene que haber un acompañamiento. Entonces, en ese sentido, es algo que también vamos a investigar, vamos a profundizar y ver qué pasa o qué paso sigue luego que la mujer practica el aborto. Pero en esto quiero ser claro, la ley está vigente, se va a cumplir, se va a respetar y nosotros vamos a ser garantes de que eso suceda. Porque piste que a los blancos nos gusta ser defensores de las leyes. Entonces, en ese sentido, la tranquilidad y mediadamente claro de que no va a haber cambios, porque no fue anunciado, no es algo que se manejó en los programas de gobiernos ni por el presidente electo y es algo que va a estar. Otra norma vigente es la del etiquetado de alimentos y ha trascendido que ustedes no van a poner especial énfasis en controlarlo. ¿Es así? Es decir, este nuevo etiquetado que tienen algunos alimentos que tienen exceso de grasas, exceso de azúcar. Hay empresas que ya se han adecuado, han hecho una inversión para adecuarse en sus embalajes, otras no. Uno ve en la góndola como ya se van viendo los octógonos en algunos productos. Claro, el exceso de azúcar es grasas o sodio. Y llama la atención los productos que estamos consumiendo que la cantidad de exceso. Nosotros estamos muy preocupados por el sobrepeso, por la epidemia de obesidad que sufre nuestro país. De cada 10 adultos, 4 tienen sobrepeso y 3 tienen obesidad. Y eso deriva en otras enfermedades crónicas. Diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares. Creo que ahí... En los niños tenemos tasas muy altas también. Sin duda, en la obesidad infantil es un gran problema que tenemos. Y bueno, esto es una medida de prevención que el consumidor en el momento de compra, que se da en unos 4, 5, 6 segundos frente a la góndola, tenga información clara a la hora de tomar la decisión de consumo sobre información nutricional o información de los nutrientes o las grasas que pueda estar consumiendo. En ese sentido, el gobierno elaboró un decreto que se le dio 18 meses para entrar en vigencia lo que es la fiscalización. Y entramos en paralelo, el primero de marzo. Los dos estamos inaugurando, perido, el decreto y el gobierno. Bueno, en ese sentido, si va a estar vigente, nuestra obligación no es elegir controlar o no controlar. Hay que controlar. Hay un decreto vigente, que no es un decreto que hayamos elaborado nosotros, que no fuimos consultados para la elaboración, por lo cual va a estar en revisión constante, porque esto es importante. Las normas no son estáticas. Las normas o las leyes tienen que ir ayornándose a los pasos o a la evolución de lo que es la sociedad. Entonces va a estar en constante medición. Pero controlar, tenemos que controlar por más que lo estemos midiendo o buscamos mecanismos de mejora. O sea que se va a fiscalizar como está previsto. Se va a fiscalizar como esté previsto en la medida que se pueda fiscalizar, porque ahí hay un tema en el Ministerio de Salud Público. La división fiscalización tiene 17 inspectores para todo el país. Es un tema que nosotros hemos reclamado en el periodo, que los propios funcionarios han reclamado, han concurrido a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, denunciando de que no dan abasto. No dan abasto. Son 17 para fiscalizar hospitales, puertas de emergencia, CTI, ambulancias, farmacias, que dicho sea de paso, las farmacias de ACE, la mayoría no están habilitadas. Entonces... Sí, mandarlos a controlar todo el packaging de productos. Claro, pero yo veía la góndola del supermercado el otro día. Tenemos empresarios que se han adecuado, que han puesto la etiqueta, y tenemos otros que no, que estoy seguro que tienen exceso de grasa lo mismo y no lo pusieron. Tenemos todas las gacetitas brasileras que ninguna tenía la etiqueta. Entonces es muy... Uno se pone en el lugar del empresario que invierte acá en Uruguay, que es responsable, que cumple con el decreto, y le dicen que lo brasileño viene sin coso, que se va a fiscalizar sin que sea una prioridad, o que en la medida que haya inventores, digamos. No, no, prioridad es... A ver, como es prioridad... Es medio frustrante para el consumidor, es prioridad para el productor. Para nosotros todos los temas son prioridad. No hay prioridad A o prioridad B. Todos los temas son prioridad. Obviamente que vamos a fortalecer el área de fiscalización, ya lo hemos anunciado, vamos a crear una dirección de fiscalización, vamos a dotarlo de jerarquía, vamos a dotarlo de recursos para poder fiscalizar todo lo que comprende a la salud, y eso está incluido. Obviamente que entra... Yo soy productor de un alimento que tiene que ser etiquetado, esperaría un tiempo para hacerle la inversión. Yo diría que lo etiquete porque está en la norma y el primero de mar, viene hasta el primero de mar y toda esa cantidad de alimentos para estar etiquetado. Si estoy justo de costa... No, no lo haría porque hay que cumplir con la ley, como bien dice Leo, pero sabemos que hay muchos que piensan de esa manera y que de repente te escuchan a vos y decimos, vamos, yo voy a esperar a ver qué hace este gobierno con esto. Está bien, pero nosotros estamos habilitados a partir del primero de marzo a fiscalizar y a... Está, va a estar la ley vigente o el decreto vigente. Nosotros nos corresponde... Igual hay una tarea que hacer porque bien decía Leo, vienen los productos brasileños, vienen los productos de otros países que no cumplen con el etiquetado porque no son normas del Mercosur, no está todo igual y ahí se genera también una disparidad. Va a haber, obviamente, una adecuación progresiva, pero la vigencia entra el primero de marzo. Esto es importante. Entonces ahí... A cumplir la ley. Bien, José Luis Ratzkean, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes mucho.